Música Traemos chicos a la colonia, que está muy bueno que haya estas actividades para los chicos ya que nosotros trabajamos con chicos y gente mayor, es muy bueno porque los chicos no están en la calle quieren venir, ellos están siempre preocupados a que hora salimos, que hora venimos, que hora nos vamos están muy buenos, así que para eso trabajamos siempre, para los niños y agradecerle al señor Intendente también que nos da la posibilidad de traer y brindarle algo mejor a los niños. Música